Te fuiste de mi lado, no fue por mi pobreza También fue tu avaricia que de mi te aparto No pude darte oro ni diamantes Tampoco largos viajes ni el carro que soñaste Nací de pobres, navegó en la pobreza Y a ti no te interesa mi humilde corazón Caminas por el mundo luciendo collas giras Sigue con tu glamour, luco y comodidades Tu vida es de dos caras con sonrisa pintada Y aun en tu mansión te sientes infeliz Que los golpes te enseñen el poder del dinero El primero y fugaz se va sin darnos cuenta Y cuando hagas las cuentas tendrás el saldo en roco Y la vida te cobre con el mas alto interés Leo Castellano Cántale mi hermano El amor no se compra y con amor se paga Que quede muy claro nace del corazón La mujer que me quiera ha de ser muy sincera Para de igual manera entregarle mi amor Amor sincero es todo lo que anhelo Porque sufrir no quiero y ya basta de llorar Caminas por el mundo luciendo collas giras Sigue con tu glamour, luco y comodidades Tu vida es de dos caras con sonrisa pintada Y aun en tu mansión te sientes infeliz Que los golpes te enseñen el poder del dinero El primero y fugaz se va sin darnos cuenta Y cuando hagas las cuentas tendrás el saldo en roco Y la vida te cobre con el mas alto interés Caminas por el mundo luciendo collas giras Sigue con tu glamour, luco y comodidades Tu vida es de dos caras con sonrisa pintada Y aun en tu mansión te sientes infeliz Que los golpes te enseñen el poder del dinero El primero y fugaz se va sin darnos cuenta Y cuando hagas las cuentas tendrás el saldo en roco Y la vida te cobre con el mas alto interés Música